Hola y muy buenos chals, aquí estoy comentando un nuevo gameplay, estamos en Modern Warfare 3, último gameplay de Modern Warfare 3, y si amigos es una injusticia, ya lo lees en el título, los de game, bueno los de game son los que menos culpa tienen, pero los de Activision, Treyarch, la compañía que han hecho el juego, es una injusticia lo que han hecho, y por si alguien todavía no está enterado, el viernes por la noche abrieron los servidores de Call of Duty Modern Warfare 3, uy, madre mía, de Call of Duty Modern Warfare 3, del Black Ops 2, vale, y los abrieron para todo el mundo en online, podían jugar zombies online, podían hacer todo lo que quisieran online, y nosotros, yo, os lo dije en un vídeo, pensando claramente que al abrir los servidores, el mismo sábado nos lo venderían, vale, pues estoy comentando hasta el domingo, y como comprenderéis, todos los que tengáis reservados en game, game stop, vamos en cualquier tienda, menos en un par de tiendas que no, que lo venden así un poco trapichando, no lo han sacado, vale, Activision y Treyarch, no han dado la orden de que ninguna compañía grande lo pueda sacar, y sí, es una injusticia, porque ahora mismo, como os digo, yo estoy viendo bastante streaming de Axel, si no sabéis quién es, es comentarista del 9P, amigo de Dual, bueno, tal, estoy viendo un montón de streaming de él, vale, de Black Ops 2, y él ya está casi prestigio, le faltan dos niveles para llegar al prestigio, y como os digo, cuando lo tenga yo, que será este lunes, esto ya sí que está completamente fijado, por lo que he oído, está fijado ya en game y en game stop, que lo venden este lunes por la mañana, incluso dicen, yo creo que será por la tarde, pero bueno, creo que está completamente fijado, que van a sacar este lunes el juego, y como os digo, pues ellos van a estar al prestigio, vale, y nos va a tocar jugar contra ellos cuando nosotros nos superamos el mapa y ellos estén en prestigio 1, vale, y bueno, es la única injusticia que veo, deberían de haber dejado los servidores cerrados hasta que sacaran el juego, incluso me hubiera parecido bien que lo dejaran cerrados hasta el martes, incluso aunque me dieron el juego el lunes, me hubiera parecido bien, pero bueno, ya se sabe que no han querido, parece que les parecía mal o algo así, y no les ha dado la gana de abrirlos, vale, así que, uy, de dejarlos cerrados, así que bueno, si queréis ver algo de Black Ops 2, yo casi que os recomiendo que no, menos que estéis muy tranquilos y relajados y no os importe, a mí me da igual, no tengo demasiado hype, ahora mismo estoy viendo zombies y me están dando un hype bastante importante, ahora sí que sí, porque están muy muy guapos, y pero bueno, si veis que no tenéis mucho hype, pues no hace falta, podéis mirarlos tranquilamente para ver cómo es el online y todas esas cosas, se están quejando bastante, el flanco está muy OP, vale, si veis algún streaming de Black Ops 2 veréis que el flanco está muy OP, a mí la verdad que no sé, ya veré cuándo juegue, pero de momento no me parece que esté, está OP, vale, he matado de una bala, como debería ser, pero creo que lo van a retocar, lo tengo claro, además de bastantes armas que matan todas de una bala más de las que debería de matar, si un arma mata de 4, mata de 5 siempre, así que como le digo, está, de momento el juego se queja bastante la gente, pero bueno, ya se sabe que el primer día está casi en modo beta, porque ahora van a meter parches por un tubo el primer día, incluso si en el segundo, el martes, el miércoles habrá parches por un tubo del juego, o sea que como os digo, tampoco va a ser demasiado, y bueno, si queréis ver algún streaming, os digo que él está haciendo streaming y va a hacer, creo que el martes, streaming 24 horas, o no sé qué día va a hacer streaming 24 horas, va a jugar durante 24 horas al Black Ops 2, me imagino, zombies de todo tipo, así que si queréis verlo, pues ya os digo, podéis seguirle en Twitter y así os enteráis de todo, yo le estoy siguiendo a él porque, bueno, no sé, porque me parece que lo hace bien y porque me gusta, básicamente, no hay por más nada más y porque creo que ningún otro español lo está haciendo, aunque yo sepa, así que como os digo, le podéis seguir en Twitter y ahí os enteráis de dónde está haciendo el streaming, aparte de eso, pues eso, lo de la injusticia que lo hayan sacado, me parece fatal porque casi todos los ingleses, alemanes y tal, bueno, eso está claro que ya lo tienen, pero bueno, casi todos los españoles, la mitad de España un poquillo menos, un cuarto de España probablemente ya tenga el juego y están en Prestigio 1 fácilmente, también es verdad que ellos se han viciado bastante, por eso se están cabreando tanto ya con el juego, tantas horas seguidas jugando, acaba molestándote, así que, como os digo, están molestos ya con el juego, pero normal, llevarán seguro que ya 20 horas en dos días jugadas, entonces es bastante, o incluso llevarán más jugado, no sé, porque van a estar jugando zombies, se han pasado la campaña, como os digo, llevarán probablemente estos dos días casi sin dormir, no me parece normal por un juego, pero bueno, cada uno hace lo que quiera, que para eso es su vida y hace lo que le da la gana con ella, pues eso, como os digo, me parece fatal, yo creo que a vosotros también os parecerá mal, no sé, me podéis dejar en los comentarios que os parece que hayan abierto servidores y vendernos el juego a todo el mundo, y poquito más del gameplay, ya veis una nueva MOAB, la última MOAB que voy a subir, último gameplay de MOAB en World of War 3, lo prometo, lo juro, en este canal, excepto que Blackboard 2 se convierta en mierda y vuelva a jugar a este juego, que va a ser más bien nulo, pero bueno, menos que me dé un venazo, un corte cerebral o algo así, y me dé por grabar de nuevo Modern War 3, este será el último gameplay que veáis, todavía me queda creo que una MOAB o algo así, y algún gameplay que otro bastante decente, muy bueno, mejor dicho, uno con otra MOAB, y no lo voy a subir, básicamente porque, bueno, por qué paso, no voy a subir nada más de este juego, excepto que queramos recordar un día viejos tiempos, y subo una de las MOABs viejísimas que tenga, pero no creo, así que como os digo, ahí está la MOAB, solo he dejado la racha de la MOAB, porque solo quería comentaros esto, que os parece lo que han hecho, que en game no lo vendan, no me parece del todo mal, ya que ellos tienen que cumplir las órdenes, pero bueno, ya sabéis, que se podrían haber incumplido un poquito, pasarlas por encima y vendérnoslo, pero bueno, tampoco vamos a quejarnos, en verdad, la salida del juego es el martes, y no lo debería de haber tenido nadie antes del martes, pero bueno, me imagino que mañana, el lunes, todo el mundo lo podrá tener, todos los que tengan GameStop, lo vais a tener, y los de las tiendas pequeñas, me imagino que ya los tendéis, o sea que, cualquier opinión que tengáis sobre esto, me dejáis en la caja de comentarios, y ya sabéis, me dais un like, un favorito, si os ha gustado, y si no, pues nada amigos, no me pasa nada, si no me dais un like, un favorito, no pasa nada, recordad de suscribiros si todavía no lo estáis, y nos vemos el martes con la primera partida en live del Black Ops 2, adiós.